¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a una reflexión más del aquí... ...presente. El loco del dividendo. La suerte y la meritocracia en la inversión es algo que cuesta de entender. En el mundo real ya cuesta, pues imaginaros en este mundo de la inversión. Leo a mucha gente decir, oh, es que ese hombre ha tenido suerte. Es que ese hombre no le ha ido bien. Yo que le dedico tanto tiempo a analizar empresas, yo que no sé qué, no tiene... La suerte, amigos, influye en esto. Pero la suerte hay que buscarla. Veámoslo de esta manera. Si tú estudias las empresas y haces un filtro de ellas, es más probable que tengas suerte que alguien que no hace eso. Que alguien que no lo hace puede tener suerte una o dos veces, seguramente. Es posible. Pero hay muchos que se quedan por el camino. Y eso no sale. Famosos sesgos de supervivientes. Tú, si quieres que te vaya bien, vas a tener que dedicarle trabajo. Y tienes que estar en bolsa, evidentemente. Si no, es muy difícil. Y es más fácil que una empresa tuya se multiplique por 100 que te toque la lotería. Es un hecho. Es más fácil que te vaya bien invirtiendo que te toque la lotería. ¿Que invirtiendo puedes tener mala suerte? Pues probablemente puedes tener mala suerte. Pero es muy poco probable que seas la persona que todas las empresas que filtran le vayan mal. Y más si diversificas en vendo 30 empresas. Hombre, si te concentras y tienes 5, pues puedes tener la mala suerte que esas 5 salgan mal. Por mucho tiempo que le dedique. Y yo he conocido gente muy buena analizando fundamentalmente el que ahora están indesadas. Porque estaban en 5 o 6 empresas. Y es que era 5 o 6. Con todo el tiempo que le dediqué. Con todo el esfuerzo que le dediqué. Y me salieron mal. Tuvo mala suerte. Obviamente. Pero si tú diversificas el riesgo. También diversificas las posibilidades de crecimiento. Como se suele decir. Sí, pero si tienes mala suerte en 5 o 6 empresas teniendo 30. No es lo mismo que si tienes mala suerte en 5 o 6 empresas teniendo 5 o 6. Yo he conocido gente que le ha pasado esto. Yo he tenido empresas que me han salido mal. Y eran empresas que yo serían del top 5. O del top 10. No pasa nada. Por eso diversificamos. ¿Cuántas empresas nos han salido bien? Y nos tenían en un top 15 nuestro de nuestra cartera. Y nos han puesto bagger. Eso es la vida inversora. Y eso hay que entenderlo. En bolsa no hay meritocracia. Hay suerte. Sí. Es cierto. Por eso diversificamos. La meritocracia no existe en bolsa. A ver. A lo mejor me he adelantado con no existe la meritocracia en bolsa. Pero sí, no existe. La meritocracia no existe. Lo que existe es reducción de riesgos. Y aumento de suerte. Es posible que tú. Dedicándole más esfuerzo y más tiempo. Que yo ganes menos que yo. Y tengas menos rentabilidad que yo. Y eso es duro de cojones de entender. Hay personas mucho mejores que yo analizando empresas. Mucho mejores que yo eligiendo empresas que les ha ido peor que a mí. ¿Eso significa que son peores inversores? No. Es que es así. La meritocracia en bolsa no existe. Hay un factor suerte. Hay un factor riesgo. Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. ¿Quién la tiene más grande? No tiene ningún sentido. Yo no. Yo. De verdad. Sé que todo el mundo sabe. Que hay mejores inversores que yo. Y otros que son peores. Pero esos. Los puede. A los peores les puede ir mejor que a mí. Y a mí me puede ir mejor que al que es mejor que yo. Y es un hecho. Y cuanto antes lo entendamos mejor. Y cuanto antes dejemos de compararnos con otros inversores. Y menos y más con nosotros mismos. Mejor nos irá. Yo cada vez tomo mejores decisiones en bolsa. Cada año tomo mejores decisiones. Cada vez soy mejor inversor. Y eso no significa que me vaya mejor que otros años anteriores. Tomando peores decisiones. Y eso también es difícil de entender. Que un año. Que sabes más que el anterior. Tomes peores decisiones. Porque el mercado. Te dé mala suerte. O buena. O mil cosas. Cuanto antes asumamos esto. Mejor nos irá. Psicológicamente. Espero que os haya gustado la reflexión de hoy. Que es más cortita de lo habitual. Un saludo. Y que tengáis buenas inversiones.